hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mira hoy traemos ensalada de garbanzo con una mayonesa vegana que vamos a hacer con aquafaba vale de hecho la tenemos en el canal ya es algo súper fresquito que no lo vamos a comer muy fresquito y muy saludable mira yo aquí tengo todos los ingredientes vale aquí tengo tomate maíz tengo guisante con un poquito de habichuelas verdes lo tengo aquí mezclado garbanzos cocidos evidentemente cilantro tengo cebolla tengo apio un pimiento rojo un trozo de pimiento y aquí tengo una salsa picali si se lo queremos poner es opcional o no ya veremos después vale así que venga vamos al lío bien en este punto porque la ensalada de garbanzos son machacados en este punto vale ya sabéis los garbanzos bien tiernecitos que estén bien hervidos para machacarlos muy bien mira podría ser una procesadora lo que pasa que el punto de esta ensalada es para que quede con un poquito de textura con trocitos vale entonces para que no quede el garbanzo entero pero tampoco esté hecho una masa como si fueran un puré eso no vale mirad veis lo he machacado muy toscamente el garbanzo ok venga pues fijaros esto es de lo más sencillo ya sabéis que yo no complico la vida y ahora vamos a ir añadiendo le todos los ingredientes vale tomatito el maíz los guisantitos con las habichuelas verdes que ya he dicho antes que las tenía aquí mezcladas vale le podéis poner evidentemente el ingrediente que queráis yo estoy dando una sugerencia como yo el agua que en mi casa ok cebollita un trocito no voy a dar cantidades porque esto va a gusto y aparte depende de cuánto sea y vale le hemos puesto el pimiento rojo le ponemos el céleri o o el apio vale y cilantro o perejil pero vamos el cilantro le da un gusto increíble yo creo que al final no le voy a poner aquí le estoy poniendo un poquito de sal creo que al final no le voy a poner la salsa que dije antes el picali y porque creo que con esto es suficiente vale así que vamos a mezclar un poquito si bien y ahora viene el que de la cuestión ya sabéis que hace unos días yo he subido en el canal también la mayonesa de aquafaba en una mayonesa vegana ok no tiene huevo con lo cual todo es vegetal todo es natural mirad al final se lo he puesto aquí en la mayonesa no se lo he puesto en la ensalada sin embargo me ha dado al punto y se lo he querido poner aquí a la mayonesa vale pues le podéis poner si queréis a la mayonesa una mostaza o lo que queráis o dejarla tal cual yo me ha dado el punto y tal cual lo estaba preparando se me ha ocurrido lo he puesto aquí ok y si no pues nada la mayonesa así al natural y punto está exquisita o dejaré luego el enlace de del vídeo de la mayonesa para que la hagáis vale de verdad sale buenísima os aguanto un montón en la nevera y es que está igual que comprada hecha mucho mejor encima no lleva huevo vale no lleva ninguna grasa y nada de colesterol como ya sabemos que el huevo tiene colesterol y tiene grasas saturadas ok venga mirad esto ya está mezclado voy a probar a ver cómo está por si me falta algo y buenísima buenísima no le hace falta nada más vamos a emplazar para que quede bien mira yo lo voy a poner aquí en esta ensaladera y así yo me lo voy a llevar a la nevera bien fría vale en los sitios que ahora mismo todavía hace calor o tal pues nada con la vaya a comer bien fresquita que lo queréis hacer en invierno sin problemas pues no la metéis en la nevera ahora saca un ratito antes pero esto se come frío vale fijaros qué cosa más sencilla con los ingredientes que tengamos en casa mirad he dejado este poco aquí porque os voy a poner que también lo podéis hacer en un bocadillo vale yo tengo aquí un bollito de esto de hamburguesa y le voy a poner pues la ensalada dentro fijaros qué cosa más nutritiva y más rica de verdad para llevaros a cualquier sitio para comer en la casa si no queréis con cracker también por ejemplo vale yo tengo aquí unas cracker estilo jaco y bueno pues estoy dando opciones de cómo podéis comerlo ok o para acompañamiento simplemente la ensalada y la acompañar o como primer plato como queráis aquí estoy dando opciones esto está de muerte bajamos de vicio qué bueno por dios este bueno pues mira aquí tenemos la ensalada en cracker y en bocadillo una hamburguesa como queramos ok más saludable que esto es imposible súper nutritivo por los garbanzos que lleva yo la verdad oh por dios qué cosa más buena está riquísimo esto está muy bueno así que no me he podido aguantar tenía que probarlo bueno chicos espero que haya gustado esta receta también hoy mirad qué cosa más buena es que ha sido muy sencillo así que nada espero que haya gustado esta receta bien hoy y un beso sí o qué e e y e y y y y y y Gracias por ver el video.